¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Porque depende de la capacidad creativa de cualquier persona. Yo empecé muy joven, yo nací el día que se estrenó Star Wars en Estados Unidos, por la cual yo ya nací friki. Es verdad, no es broma. Nací el día del friki, que además es el 25 de mayo. Entonces, bueno, pues eso, cuando nací, la ventaja es que mi madre me detuvo con 15 años, mi madre con 17, o sea, que empezaron el tema bastante rápido, y bueno, empecé a aportar, que era lo que realmente hubieran hecho mis padres tan jóvenes, pues tiraron para adelante. Entonces, eso pues hubo un problema a nivel económico, mi madre tuvo que dejar de estudiar y tal, para trabajar y mantenerme. Y bueno, pues supongo que el hecho de que mi madre me tuvo tan joven, pues nací súper hiperactivo, o sea, tuve muchos problemas en el colegio, me llevaron a psicólogos, me adelantaron cursos, luego me peleaba con una gente mayor que yo, luego me tenían que rebajar a cursos inferiores para estar con la gente de mi edad. Y bueno, pues un poquito lo que es mi principio, mi forma de empezar en la vida del mundo artístico. Tengo que deciros que aparte de compositor, soy fotógrafo, soy realizador, y bueno, había hecho algunos cameos de la sesión a sueldo en Rusia, pero eso no hay que contarlo. Bueno, pues como nací el 25 de mayo, no soy yo, pero soy este de aquí, el rubio. Entonces, era una persona hiperactiva, o sea, estaba todo el día haciendo el gamba, no paraba de correr, de caminar, y bueno, curiosamente de pequeño, yo ya quería ser director de cine. O sea, a los 7 o 8 años, de hecho, cuando la primera vez que vi Star Wars, o sea, cuando vi aquello, me llevo una gran decepción porque mi padre me dijeron que aquello no existía, que era una película. Y yo me creía que los Jedi eran de verdad, que todo el entorno de Star Wars era maravilloso, y que aquello existía, y que eran planetas de otros mundos y gente de otros planetas. Entonces, me llevé una gran desilusión, os lo juro, o sea, estuve llorando como yo, de que aquello era una peli y no era real. Entonces, digo, bueno, pues si es una peli, quiero ser director de cine. Entonces, bueno, pues viviendo en Big, que nosotros habéis nacido con Internet y con todas las tecnologías, pero yo no, yo y mucha gente, o sea, todos los que son de 35 para abajo, pues nuestra infancia no hemos tenido Internet. Entonces, pues cuando quería estudiar cine y todo el rollo, todavía no se había formado, ni nada, entonces mis amigos solo jugaban a fútbol y se dedicaban a ligar, y yo pues a hacer cosas con chistes y teclados. Entonces, bueno, pues, realicé, bueno, como era hiperactivo, mis padres me llevaron a hacer deportes, empecé a hacer judo con 6 años, luego karate, kickboxing y jitsu, estuve en la federación catalana de judo, fui campeón de España, quinto de Europa, y prácticamente mi proceso o mi futuro era el deporte. Entonces, dejad de hacerlo, aquí ya eran competiciones un poco, ¿vale? Curiosa vez, es que no es muy fuerte, es muy friki, porque cuando he buscado fotos activas, de cuando empezaba y todo el rollo, o sea, no salgo nunca serio, o sea, no tengo una foto que salga serio. O salgo desnudo, o salgo, no, no, lo juro, tenía las hormonas súper florecidas, porque siempre salía o en calzocillo o desnudo, y siempre las fotos, porque en el fondo yo siempre he sido muy tímido, conforme he ido haciendo clases y tal, pues me he ido quitando un poco la timidez, pero yo siempre he sido una cosa muy tímida, o sea, me daba mucha vergüenza, y entonces siempre me pillaban en fiesta, y entonces como en fiesta, que se quedaba la olla, pues siempre me pillaban en posiciones de que se me iba la olla, ¿no? Entonces, bueno, este es el Chimo Bayer, no sé si conocéis esta siesta nuestra, me gusta, me la como yo, pues yo hacía la música del Chimo Bayer. Yo empecé haciendo música electrónica, cuando dejé de deporte me engordé 50 kilos en un año, porque comía como un animal, pero entrenaba 6 horas al día, y de repente, o sea, el cambio del... Bueno, comía igual, pero no entrenaba. Entonces, siempre he tenido cambios de peso, o sea, así cuando estaba en mi época buena, digamos, y en mi época chunga, que tenía pelo. ¿Vale? O sea, que todo el mundo se era mayor. Entonces, bueno, pues mis inicios, yo con 16 años, ya estaba en el cole, ya estaba harto del cole, porque ya me daba la sensación que todo lo que me explicaban ya lo sabía, y como intentaba hacer cosas que realmente me gustaban, pues salí del colegio primero, y me fui a hacer cursos de ingeniería de sonido. Entonces, mandé unas maquetas, con 16 años ya me ficharon, fui el compositor más joven de música electrónica en España, y empezaba a hacer, pues eso, el Chimo Bayo, Djokies de Ibiza, Djokies de Estados Unidos, y tal, y entonces hacían lo que eran los remixes. Entonces, como era menor de edad, no podía pinchar ni podía hacer el Toreti por ahí, porque cada vez tenía que... mis padres rellenaron los papeles conforme que su hijo tiene que pinchar en tal sitio, de mi madre, uy, y la droga, uy, y la droga, y tal, y tal, y tal. Y entonces, todo... es muy curioso, ¿eh? Sí, sí, la rota lo ha calado. No sé si os lo vais a creer, si no, no creéis, me da igual, porque como no estáis en mi vida, pues no me importa, pero no me he drogado en mi vida, y no me he emborrachado en mi vida, y es verdad. Y he pinchado en el sitio súper chungo que la droga era como... como aire que se respira. Pero como yo he tenido una infancia muy deportista, pues mi padre, que es muy... es gallego, y está más loco que yo, con 10 años me dio un chupito de brujo, porque mis padres sí que beben y fuman, curiosamente. Entonces, me dio un chupito de brujo, me lo tomé, y aquello me quería morir. Entonces yo me autocensuré lo que era el alcohol y lo que era el tabaco, porque a los 15 días me he tenido un cigarrillo también. Fúmalo, malpapá, y trágate el humo, y tal, y... Bueno, entonces, pues... y la droga no la pruebo porque sé que me va a gustar, y... Claro, os lo juro, yo no me moriré sin probar, ¿vale? Pero que no se lo ha comprado un bonito que está partida con yeso, y paso. Oscar, córtate. Ah, sí, sí. Sí, sí. Bueno, total, que uno se puede divertir sin drogarse, ¿eh? Vale, pero os doy mi carácter, ¿eh? O sea, no me he correcido nunca ni me drogo, ¿vale? He probado el porro y tal, pero, tal, como no me gusta fumar... Bueno, y esto era tan precho, porque como no bebía alcohol, los del estudio también estaban muy así, pues siempre... Bueno, entonces, con 16 años me fichó con Récords, empecé a hacer máster de Ingeniería de Sonido, y tal, luego empecé a estudiar en Música Sinfónica, y, bueno, pues empecé a hacer lo que era rotar bacalao. Esto era en Ibiza, en Cadena 100. Trabajaba, pues, haciendo un programa que se llamaba Ibiza Dance... Es una pasada Ibiza, yo os lo aconsejo... ¿Vale? Y luego, es... Es pelo real, ¿eh? No, es broma. ¿Vale? Entonces, era Natalia Kerske, era una cantante así de la época, David Brown, y cosas que quieras, y yo... ¿Vale? Esta es la única foto que tengo en serio, por eso la he traído, y por eso me parezco un ruso chungo, ¿verdad? ¿Vale? Y siempre, siempre salgo haciéndolo tan mal. Aquí empecé a engordarme ya en Ibiza, y, bueno, empezó la... Empecé el Mundo Sinfónico. Cuando... Realmente yo me cansé de todo el rollo de pinchar, de las ojos, y estar todo el día, pues... De esto... Eh... Me cansé... Vamos a ir adentro. Me cansé de ese mundo... Eh... Yo trabajaba de noche, entonces dormía de día, tampoco tenía necesidad de robarme para mantenerme, sino que era un jornal. ¿Vale? Con lo cual, pinchaba de noche y estaba súper fresco. Pero, sí que era cierto que era un mundo que no... Porque... Todo el mundo iba a robar menos yo. Y, pues... Claro, o sea, me es tanto la peña pasada, y no me gustaba. Entonces, pues... Me fichó... Eh... Dui Studios, que era una empresa en Barcelona, eh... Que se dedicaba a hacer spots de televisión. Entonces hacíamos... Dui Studios. Estaba en plaza de SEPS. Y hacíamos todas las campañas de Audi, de Telefónica, de... De... BMW... De... Todas las instituciones y empresas grandes. Nosotros íbamos a los festivales de Cannes, en... En... En Cannes, de publicidad. Y entonces, bueno, pues... Tengo varios premios de León de Oro, de León de Bronce, de Plata... Y... Entonces, pues eso. Pero yo me encargaba de la música electrónica, de los spots. Y... Realmente la música sinfónica, pues siempre me gustaba, porque como os digo, Star Wars me marcó mi vida, mi trayectoria profesional y personal. Entonces... Eh... El sinfónico siempre me ha atraído muchísimo. Entonces, como ya estaba ya metido en el tema de la música, el tema de las fotos, pues vinieron en el proceso, y el tema de vídeo, pues también. ¿Vale? Eh... Pues bueno, pues empecé a estudiar música sinfónica, empecé a hacer videojuegos sinfónicos, y cine sinfónico. Y dejé absolutamente total la electrónica de banda, porque esto era una motivación. Yo siempre he sido una persona que me ha automotivado. O sea, siempre me han gustado los proyectos, los retos súper chungos. Siempre. Entonces... Por mi cojone la que... Lo voy a hacer. Y entonces, poquito a poco, pues he ido aprendiendo mogollón de cosas, que luego es un poco lo que os contaré al final, que es para que... para que os sirva de ejemplo, ¿no? O sea, que si uno se lo propone a fin y a cabo, pues... O sea, a ver... Si uno se propone ser astronauta, está claro que solo van a ser unos cuantos. Pero bueno, siempre hay de astronautas. Entonces también hay que ser un poco con los pies en el suelo. Pero... A nivel audiovisual... Me dijo Gina que vosotros, más que todo lo que hacéis es estudiar para ser productores o llevar equipos de... de... de proceso. O sea, que... Vais a ser leales o geax, en videojuegos o cualquier otro formato. Aunque sea así, o os dediquéis a una cosa o os dediquéis a otra, o sea, al fin y a cabo, si os lo proponéis y lo visualizáis... Y esto es... Os lo juro. O sea, yo puedo dar el ejemplo de que... Yo todo lo que he hecho ha sido visualizarlo y lo he conseguido. O sea... Hasta las chicas. Alguna vez aquello que dicen... Y luego te dicen los amigos... ¡Estás imposible para ti! ¡Imposible para ti! Y alguna... O sea... He tenido mucha suerte en eso también, ¿no? Pero es porque lo visualizaba. Ya me imaginaba... ¡Panella! Y todo. Entonces vas allí, súper normal. Y entonces... No te asombra o no te extraña, ¿no? Entonces... Bueno, pues el proceso de música de un videojuego... En el caso ya... He hecho siete películas ya también. Tiene el Zip, Isaku... Aparecido... La última que he hecho ha sido Carne de Neón... Con Mario Casas... Que ahora... Ahora todo el mundo está... Con Ángela Molina, etc. Pero el cine me cansé. O sea... Me cansé por dos cuestiones. Una, porque los productores... No es por hablar mal... Pero... Los productores aquí en España... Eh... Por suerte ahora... Son la nueva generación de productores que lo hacen bien. Pero los productores antiguos... Cuando yo trabajaba en las películas... Son productores de 60 años... Sí... 55 para arriba... Que el problema es que la música o el entorno... Incluso hasta los directores... Lo ven como algo de relleno. Entonces ellos hacían las películas... Coduraban como productor... Y ya está. Se llegaban cuatro chicas... Y... Y les da igual la película en sí, ¿vale? Y es cierto. O sea... No lo digo por... No lo digo todos... Pero que... Por lo menos... La gran mayoría con los que he trabajado... Ha sido así. Entonces me cansé de ese rollo. O sea... Me cansé de que... Yo tengo... Eh... Un buen rollo con el director... Le hago la música del director... Que él quiere... Que le gusta... Yo me lo curro... El encantado... Y luego en el montaje de final... Viene el productor... Porque no ha hecho nada... En todos días... Porque se ha estado... Escapando y disfrutando de la vida... En el rodaje... Y en el montaje... Y entonces cuando la película está montada... Llega... Y por su criterio de que él dice que es productor... Todo el montaje... Toda la música... Y claro... Entonces... Pues no cuelan... Entonces muchas películas a veces son malas... Por culpa del productor... No por culpa del director... O sea... Eso... Tenerlo en cuenta que a veces... Hostia... Este director si es tan bueno... ¿Cómo es que esta película es tan mala? Pues porque ha venido el productor a la final... Eh... Yo soy yo que pago... No soy yo... Que el fondo tampoco se le paga... Sé que consigue dinero... Pero él nunca mete pasta de su bolsillo... Que lo tenéis en cuenta, eh... Que... Él... Pibe dinero a todo el mundo... Menos el suyo... Por lo cual... Entonces me cansé de ese mundo... Y el videojuego... La ventaja que tiene... Es que... Todos son frikis... Como yo... Todos están locos... La gran mayoría... Y entonces te entiendes muy bien... Y eso es muy bueno... Porque te dan... O sea... Aparte de la libertad creativa... Te respetan... Eh... Muchas veces... No voy a decir nombre... Pero un productor me dijo... Pues tengo que meter música... En el cine... Porque me obliga a meter música... Pero si no... Ni metería música... Entonces que un productor te diga eso... Es que te quita las ganas de todo... Entonces digo... Eh... En el cine... Y segundo videojuego... O sea... El primer videojuego que hice... Comré más pasta... Que todas las películas que hicimos... O sea... Todas las películas... Sumo la pasta que gané... Y el primer videojuego... Y el primer videojuego... O sea... Digo... Por con la cena... Y entonces me dediqué al mundo del videojuego... Por pasta... Pero primero... Por... Porque... El proceso de trabajo... Es otro rollo... Te respetan... Eh... Formas parte de un equipo... ¿Vale? O sea... No hay discriminación... Puedes aportar ideas... Puedes aportar cosas... Y entonces pues... Ellos... Realmente pues... Si sobre todo es para aportar... Pues te... Te lo aceptan casi todo... Y entonces es una... Es una gran ventaja... Y entonces... La manera de trabajar... Son cuatro años de proceso... Por la cual puedes hacer muchas cosas entre medio... Creativamente... También puedes dedicarte mogollón... A... A componer lo que realmente te gusta... Y no porque en el cine... Pues los plazos son muy... Muy cortos... Eh... En el videojuego... Al ser más grande... Puedes mimar mucho más el proyecto... Y puedes... Puedes hacer muchas más cosas... ¿Vale? Entonces... Estas son fotos de producción... De... De... De grabaciones... ¿Vale? Para que veáis un poco... Esto es en Londres... En Abbey Road... Que es donde... De hecho el director de la orquesta... Fue el de... Gadman... Leggins... Y... Y toda esta peña... Bueno... Sí... Es que siempre hacemos... La foto Fiki... Y la foto serie... ¿Vale? Esto es el estudio en Andorra... En donde trabajo yo actualmente... Antes tenía estudios... Muy chulos... Pero... Bueno... Lo que le he dicho antes a la Gina... Que... Hubo un momento que... Yo tenía una infraestructura muy grande... Y... Nunca trabajaba allí... Porque tenía que ir a grabar a Rumanía... O grabar a Londres... O grabar a... A Los Ángeles... O lo que sea... Y entonces... Al final... Casi nunca tenía que hacer... Nada en mi estudio... Y... Tenía pues cosas de vídeo... Cosas de fotografía y tal... Y al final... Pues eso... Yo cuando hacía fotos... Pues me llamaban para ir a tal localización... Porque venía el actor no sé qué... Pero venga... Y... Entonces... Realmente casi nunca... Hacía trabajos en el estudio... Solo lo de composición... Pero todo lo que era grabación y mezcla... Pues como había presupuestos muy altos... Pues ya los hacía con ingenieros muy buenos... Y en estudios muy buenos... Entonces al final... Reducí... Todo el proceso... Con un estudio de composición... O sea... A nivel de máquina es muy potente... ¿Vale? Pero a nivel de... De estructura... Como habéis visto antes... Que los estudios... ¿Eh? Pues he enseñado... Todo este rollo... Bueno... Este no... Pero es... Esta es la que tenía yo... ¿Vale? Un estudio pues muy adaptado... Y tal... Pues todo esto se ha ido... Se ha ido... Porque es que no... No vale la pena... ¿Vale? Entonces... Mi estudio actual... Es este... ¿Vale? Entonces es muy práctico... Estoy con la naturaleza... Si tengo ganas de ligar... Me voy aquí como una vaca... Cae por aquí suelta... Con la campana... Y... Estoy súper tranquilo... A la montaña... En Alcalís... No sé si conocéis Andorra... Pues en Alcalís... Allí... O sea... El vecino más cercano... Tengo a dos kilómetros... Y pobre de que se acerque... ¿Vale? Entonces... Cuando... Bueno... Esto son cosas de composición... Esto es muy bueno... Es una diatoma muy buena... Este es John Tempero... Que es un manager... Norteamericano... De Los Ángeles... Que me dice... Tú tendrías que venir a Los Ángeles... Que te voy a dar faena... Y le dije... Yo me quedo en Andorra... Que esté de puta madre... O sea... Y pasé de ir a Los Ángeles... A trabajar... No quiero trabajar... Es que el cine... Me da tela bastante... No... Y aparte está muy loco... Este es mi... 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 Mi biografía es lo que veis... Entonces... El... 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 El mundo de videojuegos es lo que os digo... O sea... Es un mundo... Que es la hostia... Lo que pasa que ahora hay... Está muy masificado... Llegará un momento que se dará un boom inmobiliario... Creo yo como todo... Y luego se adaptará... A... A... A todo... A todo el formato... Y luego realmente se establecerá... Pero aún así... No para de haber trabajo... Que eso es bueno... ¿Vale? O sea... Porque si ya... Es que el mundo de videojuegos ya se adapta al mundo de... 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 De la vida... Normal... O sea... La tecnología de videojuegos se adapta a las aplicaciones normales... Las aplicaciones médicas... Las aplicaciones de investigación... Etc... Entonces... Ya todo es lo mismo... O sea... Lo que podáis estudiar aquí... Lo podéis aplicar... En mogollón de cosas... ¿Vale? Ah... Os enseño cositas como fotógrafo... ¿Vale? Rápidamente... Pero tengo una hora y media de hablar... O sea... Bueno... Esto es un fin a las mías... ¿Qué hago? Pues estoy haciendo un LP ahora... ¿Vale? Pero una aveja negra... ¿Vale? Pero bueno... En realidad... Todo el tema de fotos... Pues es moda... Bueno... Que... Esperación... Porque te voy a decir... Que soy un oso... ¿Vale? Pero bueno... Para que veáis el rollo de fotos... ¿Vale? O sea... Trabajando soy serio... O sea... Que... Más rápidamente... Bueno... Esta es la... Suárez... Esta que ahora está de moda... ¿Vale? Pero para que veáis... O sea... Es una persona que... Hago de todo... Y bueno... Y... Y bien... O sea... El que no... Si el caballo es mejor... ¿Vale? Con la arquitectura... Este... El Rafa... Canales... Este... ¿Vale? Bueno... Pues... Rápidamente... Es un resumen, ¿eh? Tengo un collón... En mi página... Por eso digo que me agregáis... Al Twitter y tal... Porque sube fotos y... Entonces... El... Cuando me casé del cine... Empecé con el... Bueno... De hecho empecé con el mundo del videojuego... Como os he dicho... Era hiperactivo... Y mis padres me castigaban... Y entonces... Pues estaba todo el día jugando... A la... A la Mega Drive... Y tal... Y entonces empecé a viciarme ya... De pequeño... Y todo el día liado... Y entonces pensé... Y digo... Ostras... El día que... Porque antes la música iba con... Con chips... O sea... El mismo... Engine... Hacía una música con... Cuatro... O ocho pistas... Y entonces con... Monofónicos... O polifónicos... Según la tecnología... ¿Vale? Y entonces pensé... Digo... El día que el videojuego... Pueda reproducir música... Grabada... Entonces... Va a haber un... Un cambio... Muy chévere... Y entonces a partir de ahí... Pues... Que salió... La playa... Que eran los CDs... Y entonces ahí... Podía reproducir... Música grabada... ¿Por qué? Porque entonces ya podías reproducir... Música rock... Música pop... Música sinfónica... Entonces salieron los... Los... Grand Theft Auto... Los primeros... Por ejemplo... Pues claro... La música de Michael Jackson... Y todo eso de la época... Y bueno... Un pelotazo... Los Tomb Raider... Que era música... Sinfónica... Y tal... Entonces a partir de ahí... Pues como vi un hueco... Ya os digo... En esa época estaba trabajando... Ya en Dewey... Y ya hice mi primera peli... Pues... Dije... Venga... Venga... Voy a probar el tema de videojuegos... El primer videojuego que hice... Fue el Blade... Que fue de Codemasters... No... Codemasters... No... Codemasters... Y... Y entonces... Era un... ¿Eh? Ah... Pues que no vuelva a pasar... Entonces... El... 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 El Blade... Tenía una cosa muy buena... Que tecnológicamente... Era cuando salió el Quake... ¿Os acordáis del Quake algunos? Es el primero... Es el primero... Entonces salió el Quake... Y el Blade... Lo que pasa es que... El Blade tenía que salir antes que el Quake... Porque utilizaba unas tecnologías... Que eran... Tecnología de volumétrica... De luz volumétrica... De radiosity... Y luego de... De física... Eh... Eh... Autointeligente... O sea... La física autointeligente es... Que a nivel de programación... Eh... El... Y lo tiro... Entonces... Eh... Antes la física estaba muy... Pues... Hacía clic, clic... Entonces... La primera... El primer engine de física... Libre... Es que el programador jamás sabía... Lo que... Los movimientos del... De los objetos... Porque usaban física real... O sea... Si había una bajada... Pues el objeto iba cambiando... O sea... Iba rodando... Hasta que realmente su propia física... Se detuviera... Porque estaba en un momento plano... ¿Sabes? Y entonces... Eso tecnológicamente fue la bomba... El tema de la luz... También fue la bomba... Que en el Quake... Se la copiaron... Del... Del Blade... Pero el tema de la física... Como era una cosa muy complicada... Y el... Y el programador era un... En el YouTube... Pues ahí no pudieron... No pudieron... Igualarlo... Entonces... Tuve la gran suerte... De que hice la música de ese juego... Entonces... A nivel de vendas... Funcionó bastante bien... Pero sobre todo... A nivel de... De profesional... Fue la bomba... Porque muchos juegos... Detrás del Blade... Salieron... Con nuevas tecnologías... Gracias al Blade... Por lo cual... Mucha gente de... De productores de videojuegos... Al jugar al Blade... También escuchaba la música... Y entonces... Pues ahí... Conseguí bastantes trabajos de... De videojuego... Luego trabajé para Ubisoft... Trabajé para... Para el Master... Para Inforage... Para Konami... Y... Prácticamente fue todo... Gracias un poco al Blade... Aparte de que soy bueno... Pero... No hay problema, eh... Pero sí que es... Es verdad que... Que... Gracias a ese juego... A veces... Si es... La ventaja de... De ser bueno o no... En el trabajo... Te lo dice un poco... La experiencia... La capacidad... Y... Y la producción... Pero sí es cierto que... Si en un momento dado... Tienes algo de suerte... Que te despega... Pues es mucho más fácil... Tener éxito... O conseguir trabajos... Porque has tenido suerte... Hay... Hay videojuegos... Que a lo mejor no son tan buenos... Pero han funcionado mucho... Se han metido mucho... Pues simplemente por haber hecho ese juego... O ese proyecto... Ya... Tienes como un renombre... Y luego tienes que demostrar... En cada proyecto... Que realmente pues... Vives de esto... Y... Que lo trabajas bien... Pero un poco la... La historia esta... Entonces... Cuando empecé a hacer el... 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 El Blade... Pues era una música también... Sinfónica... De... Vale... Y... Y... Y bueno... Pues... Os enseño... Un poquito... Que es lo que hago yo... En un videojuego... Generalmente en un videojuego... El... El proceso que hacía... Era el sonido... La música... Y las locuciones... O sea... Cuando había que hacer una locución internacional... Pues... Iban estudiando... Y... En tal país... Se convocaban los actores... Si eran actores reconocidos o no... Dependía del presupuesto del proyecto... Y como lo hacías... Y... Bueno... Pues contratabas un estudio... Y vas allí... Y entonces... Pues los actores... Hacían todo el doblaje... Primero se hace el doblaje... Y luego se hacen todas las animaciones... Porque luego... Lipsing y todo de las bocas... Se adaptan a... A la voz del personaje... Igual que en la serie de animación... Lo primero que se hace... Antes que empezar a hacer la película de animación... Es grabar a los... A los actores... Y a partir de ahí... Toda la animación... Se hace con... Con la voz de los actores... O sea... No os penséis que primero animan... Y luego las meten las voces luego... O sea... Es... Mucha gente se cree que es así... Y lo primero que se hace es... Grabar a los actores... Depende de la tecnología que se haga... Porque también ha evolucionado mucho... Pues ya le ponen aquí... Una especie de puntitos... Y tal... Y ya automáticamente... Hoy en día... Pues... Detecta los movimientos de la boca... Y entonces... Los videojuegos... O... El cine de animación... Ya hace el lipsing real del personaje... O del actor... Pero antes se tenía que hacer manualmente... Total... Bueno... Pues eso... Me encargaba de lo que eran... Los efectos de sonido... Doblaje y música... Entonces... El proceso es... No sé si lo conocéis... El... La... Preproducción... ¿Sabéis los procesos de... De... De un videojuego... Preproducción... Producción... Alfa... Beta... Cold... ¿No? Bueno... Guay... ¿Quieres apuntar en la pizarra o algo? No... Lo tengo... Lo tengo ahí... No, porque es que tengo una mala caligrafía... Entonces... Para correr ahí de mí... Si alguien tenga que repartir aquí en vídeo... Pues... Prefiero... Bueno... Acabo de ver... ¿Esto te lo puedo pasar? Mira... Esto lo resumiré rápido... Bueno... Aparte soy profesor en las GA y en los MOOC... O sea que... Bueno... El... El proceso de un videojuego... ¿Vale? Es... Preproducción... Producción... Alfa, Beta y Gol... ¿Vale? Eh... La preproducción... Es... Todo el proceso... De qué es lo que vamos a hacer... ¿Cómo vamos a hacer un videojuego? Vale... Pues va a tratar de... Lo que sé... El Tecnocampus... Ahí el Ébola... Ahí uno contagiado de Ébola... Y resulta que contagie los otros... Y al final... Como está cerca del mar... El Ébola... Se hace... Se coloca... Y entonces convierta la caña en zombie... ¿Vale? Entonces... Pues trata... De una... De un videojuego zombie... En... En... En una universidad... Bueno... Pues eso... Es... Todo... Todo lo que lleva... En la preproducción... ¿Qué es? Vale... ¿Cuántos personajes principales son? ¿Cuántos personajes jefes... Habrán... 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 Habrán que matar... Durante el juego... Eh... ¿Cuánto? 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 ¿Hoteles? A ver cuántos días vamos a rodar... La cámara para que vamos a rodar... La luz... Y no sé qué... Pues todo eso está en preproducción... ¿Vale? Una vez que ya se ha decidido... De qué va la historia... Eh... El guión... Y todo eso... Se pasa... A producción... ¿Vale? La producción en el videojuego... Es empezar a hacer videojuego... Pues empezar a hacer el engine... El engine es el motográfico... Que es lo que soporta... O sea... Que todos los polígonos... Y todo lo que se mueve... Y todo eso... Eso es lo que se llama engine... Motográfico... ¿Vale? Y... Es... Lo que realmente... Es a través de programación... Las programaciones sonóvales... Que se llaman scripts... ¿Vale? Y esos scripts son... Los que hay un programador... Que dice... Pues... Cada vez que anda este señor... Hace este sonido... Cada vez que se mueve la luz... Le va a dar... Le va a dar... Le va a dar la sonda... Aquí en la cara... Y todo eso... Lo hace el engine... Y dentro del engine... Cuando el engine está en proceso... Pues ya es cuando se empiezan a hacer los mapas... Se empiezan a... A hacer los... 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 Los objetos... Los personajes... Se empiezan a hacer las texturas... Se empiezan a hacer luego... Compoderados... Las animaciones... Etc... Esto lo resumo... Porque es... Claramente es un curso entero... ¿Vale? Pero bueno... Resumido... Más o menos es así... Una vez que ya el videojuego empieza a funcionar... Empieza a ver el... El proceso de videojuego... Pues... Entramos en... En postproducción... Que es cuando ya empiezan a meterse... Las músicas definitivas... Cuando empiezan a hacerse... Los efectos de sonido... Los efectos de luz... Porque el videojuego empieza todo como muy... 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 Muy neutral... O sea... Todo funciona... Pero todo lo que son efectos de luz... Sombras... Eh... Partículas... Y todo eso... Es cuando empieza en... En postproducción... ¿Vale? O sea... Cuando tiras... Y... Estas por el agua... Y entonces hay una... Lleva... Y todo eso... Pues... Toda esa parte se crea en... En postproducción... Y luego las cinemáticas... Generalmente las cinemáticas... Empiezan en la final de producción... Y... En... En principio de postproducción... Cuando traes un videojuego... Y están las cinemáticas... Del principio... Que se toman... Cuando la niña está... En el barbo... Y sale de barbo... Y acaba de la isla... Y todo eso... Pues eso... Son las cinemáticas... Generalmente las hacen... En la parte final... Y luego son... Equipos diferentes... En un AAA... En un APG... Pues pueden ser... Entre 4... Y 10 personas... Depende de la empresa... Hay empresas más grandes... Pero... No suelen ser más de... 25 o 30... Y en un AAA... Las personas pueden ser... De 100... O 200... Dentro de un estudio de... 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 No sé si... En un estudio de... De... De videojuego criminal... Entonces... Eh... En el APP... Pues como son más siquiera... Hay dos de arte... O uno de arte... Dos de programación... Y... Pues... Suele haber... Tema de modelaje y eso... O muy poco... Y luego en... En... En los grandes estudios... Ya son salas... Pues aquí... En esta sala sería... de animación, que son los que hacen todo el tema de movimientos de ojos y las filmáticas. Otra sala serían texturas, que se dedican únicamente a hacer texturas para aplicarlas en los personajes en las paredes o en los personajes. Otra sala de programación, que son los programadores, que son los que hacen el que funcione, los que corrigen errores. Luego está la parte artística, que son los que hacen los conceptos, los dibujos, que os voy a enseñar un poquito de texto para que tengáis el proceso. Y luego la parte de animadores, y creo que como más, al final de los videojuegos se hacen otra sala, que son los que prueban y hacen todo el tema de bugs, que los bugs son los errores de programación y tal, y entonces hacen todo el testeo, hacen todo el protocolo de plataformas, playstation, evox y tal, y luego se hacen todo el mercado. Esto es muy, muy, muy resumido. Entonces, postproducción, reproducción, postproducción, y luego el alpha, beta son generalmente controles. Cuando ya se ha acabado la postproducción del juego, el alpha ya es acabar de meter todas las cosas que quedan y empezar a testear. El beta es ya testeo absoluto, o sea, es todo el mundo ya está, que se tienen que acabar los, corregir absolutamente todos los bugs, todos los fails para la beta, y el gol que es cuando lo aproban ya las plataformas, ¿vale? O sea, en el app se lleva cuando Apple o Android te dice que está probado para poder salir. Y entonces, ese es el proceso. En AAA son, pues eso, entre tres y cinco años, y en un app de estar así, pues entre dos meses a un año máximo. Entonces, a mí, cuando me dicen, vamos a hacer un videojuego triple A, vale, pues entonces, me pasa todo el tema de, 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 de concept. Y entonces, pues, me cuentan, pues mira, vamos a hacer un videojuego con, con todo el tema de, de reproducción. Bueno, esto estaría bien que lo veáis por una cuestión, ¿vale? Esto es un estudio de lo que sería un app, más o menos. O sea, un, un, un videojuego, un app sería esto, pues, vas allí, son un grupo de gente relativamente pequeña, ¿vale? Esto sería una empresa grande, eh, que las hay, o sea, no, no, no todos son frikis, o sea, eh, hay, o sea, a ver, friki. Es que tampoco la palabra es que me guste mucho porque conozco gente que, 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 que colecciona sellos, y, y, y son políticos y coleccionan sellos, y se gastan 8000 euros en un sello. Eh, bueno, no sé quién es más friki, tú que le gastan 8000 euros en un sello, o yo que me gasto 500 en una estatua de Star Wars, me ganas tú, por, por el sello. Entonces, claro, multiplicar todos los sellos que tiene, es súper friki, ¿vale? Entonces, todo el mundo es friki, o sea, desde, hasta Jesús era friki. ¿Vale? Yo creo, yo creo que sí. Eh, porque ahora es diferente. ¿Este es el hombre que me deja aquí? Entonces, eh, pues, creo que es eso, o sea, que cuando a mí me decían que eres un friki, no, no, o sea, es, no sé, 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 no sé. Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, por ejemplo, es unprise japonesa o inglesa o americanas que... Es que lo, lo construido, por ejemplo, esto se llaman empresas de SAI. ¿Vale? Que cuando todo es ideal... Bueno, pues es el coño, que la sale, ¿vale? Pero yo no prefiero que trabajas con ese empleo. Trabajo con algunas, pero prefiero que trabajas con empresas así, ¿vale? O sea, hay gente que me hacía la mente, pues vamos a hacer una reunión fuera y eso está guay porque no hay un protocolo empresarial. Hay un protocolo de la empresa y son serios, pero te dejan ser tú mismo. Eso es lo bueno. En el mundo del videojuego hay gente de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes maneras de pensar y están ahí haciendo un proyecto. Y eso está súper chulo porque al frente es mogollón y mogollón aprenden de ti, ¿vale? Bueno, esas típicas empresas que también están, para que sepáis. Y entonces esto te define muy bien lo que es una empresa de videojuegos, ¿vale? O sea, es una granja de la escuela. O sea, cada uno tiene su personalidad, cada uno es totalmente diferente y se llevan bien. Por lo cual, no hay ni estatus social, ni yo que me tengo más pasta en mis padres y no sé qué, estoy por encima de ti, sino todos en el proceso de videojuego son iguales y eso es lo que me encanta del mundo del videojuego. Yo he trabajado en muchas empresas y es donde nos ha gustado sufrir. Y donde la gente que realmente ha trabajado, se queda. O sea, cambian de estudio, pero no se van a hacer. O sea, no conozcan a los videojuegos que se han añadido a un barco de trabajar. O sea, no... Por lo cual, llena un montón. Entonces, cuando me dicen, bueno, vamos a hacer un videojuego, pues lo que hago es el... los conceptos, que serían, bueno, si estoy en el barco de castellano, porque son los que más puedes llegar a conocer. Hay de todo, ¿eh? Bueno, pues este va a ser el drácula. Vale, pues este va a ser un orco vampiro. Vale, este va a ser el fauno. Bueno, es una... Bueno, es un Belmond. Bueno, pero son personajes del videojuego. Entonces, a mí lo que me enseñan es todo este proceso, ¿vale? Y a partir de ahí yo tengo que empezar a hacer música con lo que me están enseñando, que son los conceptos. A partir de todo esto, ¿vale? Por eso, o sea, un dibujante, si conocéis a un dibujante antes, o hacía cómics, que en España, o sea, hacer cómics en España era como algo muy marginado, ¿no? Entonces, en el mundo del videojuego, saber dibujar casi son los que más cobran. O sea, y tienen unos sueldos de la hostia. O sea, tienen mejores sueldos que directores de banco, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque son muy importantes, son los que crean el mundo. O sea, yo puedo tener mucha imaginación, pero claro, alguien tiene que plasmar la imaginación del director artístico, del director del proyecto, o el guionista. Y entonces son los conceptos, ¿vale? Por lo cual, están súper valorados. También pasa en el cine, ¿eh? Los conceptos del cine son de los que más cobran. Quitando los actores, porque son celebrities y tal. Pero a nivel de producción, cobra mucho dinero. Pero eso mismo, porque crean las palabras. O sea, crean lo que cada uno está diciendo de que quiere un monstruo que no se crea, no se va... Él te coge la información y empieza a crear. Entonces, un concepar que tenga la capacidad mental de absorber y de saber qué es lo que quiere el cliente, pues eso le hará mejor concepar. Aunque sepa dibujar... Digamos, los concepars que tienen un nivel muy alto, pero dentro de ese nivel muy alto, pues están los que... Dentro del Barça, pues, están regalos. Ahí hay Cristian... Uy, uy, uy... Messi, ¿vale? Entonces, por debajo de Messi están todos. Pero, por esto, estamos hablando del Barça, por lo cual todos son buenos. Lo que pasa es que destaca Messi por encima de todos, porque es un máquina y tal. Tengo que decir que soy del Madrid, porque toda mi familia es del Barça y para hacer la puñeta me hice del Madrid. Pero cuando era chico era del Barça, por lo cual... ¿Vale? Entonces, me refiero que cuando... Tiene mucho nivel de hiperrealismo, si realmente no saben plasmar lo que el productor les dice, esos son los buenos concepars. Y luego, hay mucha gente que, por ejemplo, en el proceso saben plasmar muy bien, no saben dibujar tan bien, pero es un primer proceso que dibujan lo que ha plasmar al cliente, ¿vale? ¿Esto es lo que quiero? Pues púlelo. Y se lo pasan a otro que son hiperrealistas. ¿Vale? Entonces, cogen los bocetos del primero y luego los hacen de hiperrealistas. ¿Vale? ¿Vale? Porque detrás de aquí es todo el juego. Detrás de aquí viene el moderador, viene el texturizador, viene el animador, viene la música, porque yo empiezo a componer música con esto ya. ¿Vale? Con toda esta serie de personajes o de escenas. Lástima que no... Bueno, voy a poner... Es que el Castlevania es un juego oscuro, por lo cual todos los concepts son oscuros. ¿Quieres bajar la versión a esa? La podemos bajar, ¿eh? Tengo más concepts, o sea... Bueno, aquí os enseño otras, que son más... ¿Vale? Con conceptos se coge... Se pilla a dar maúl, ¿vale? La parte de arriba es siempre igual prácticamente, luego se hace por capas, que es un proceso de capas, se quita capas y tal, pues esto sería normal, ¿vale? Todo es el mismo, pues se aplica a una capa del cuello africano, y luego este, pues el kimono samurái. Y luego se aplica todo esto. ¿Vale? Pues estos son concepats de diferentes diseños para decir, vale, pues esto es lo que queremos. Los concepats siempre son... Delante, frontal y de espalda, ¿vale? Entonces, generalmente siempre son por eso, para que se vea la volumetría de todo el proceso. Delante, del ladeado y el espalda. Por detrás. Un concepat de concepto de criatura, ¿por qué? Porque el concepat presenta cosas diferentes. Le dice, mira, queremos una especie como tipo araña, porque estás al mar y queremos un tipo de araña. Entonces el concepat crea un molusco de araña, pero crea diferentes posiciones o diferentes características del personaje. Y resalta el que el concepat cree que es más adecuado para la función, por ejemplo esto, ¿vale? Pues hace más o menos todos son iguales, pero este, por ejemplo, si lo matas explota un líquido, pero este, por ejemplo, si lo matabas tenía como una especie de púas dentro, y entonces cada concepat también defiende su proyecto. O sea, si vosotros veis esto, a mí personalmente lo que más me gusta es este. Pues más colorido, más diferente y tal. Pero luego, el concepat defiende por qué ha hecho esto. ¿Vale? Pues he hecho esto porque este es el más cabrón de todos y que cuando le disparas te tienes que disparar a lo de lejos porque si no, este dispara una especie de púas que si estás muy cerca te mata. Ah, usted, qué buena idea que no sería. ¿Sabes? Entonces, eso es lo guay, que dejan crear, o sea, haciendo lo que dice el cliente y el que te está pagando, pero a la vez te da esa libertad de poder aportar ideas, que eso es súper bueno. ¿Vale? Y el proceso es así. ¿Vale? Lo que os he dicho de capas, es el mismo personaje, si os fijáis, con la media postura, pero se van aplicando capas con diseños distintos. ¿Vale? Pues, yo a partir de ahí ya empiezo a componer la música. ¿Vale? Empiezo a componer porque, por ejemplo, esto es un mapa, no es de Castellón, es de otro juego, ¿vale? Pero, como es un concepat bastante acabado y es un mapa, yo ya veo de qué va. ¿Vale? Es un rollo, pues ahí puede ser aventuras, música, me dicen, pues mira, aquí hay una especie como de, de llave que tú tienes que hacer el rollo sigilo sin que te vean o te los cargas también el rollo sigilo, ¿vale? Pero tienes que entrar aquí, aquí tienes otros dos soldados y tal, y te están ya definiendo todo eso que lo han hecho en preproducción. Entonces, pues te dicen, pues, claro, en cada mapa tanta música de investigación, tanta música de intriga, de tensión. Entonces, como todo eso ya lo sé, yo ya puedo empezar a componer con esto. Y es fácil componer así. La única diferencia es que luego, cuando yo juego, cuando el videojuego esté acabado, es prácticamente, dentro de la tecnología esto semi-hiperrealista, y luego la tecnología de la consola es lo que te permite dentro de, que no suele ser tan realista, pero al fin y al cabo es prácticamente igual. Y lo único es que estos tonetes se van a mover por aquí y yo estoy jugando. Pero yo ya me hago la idea de cómo tiene que ser la música. Entonces, los primeros temas principales ya los estoy creando con los concepts, porque visualmente ya lo tengo todo. Luego, cuando ya me dan el engine, que ya el juego ya funciona, ya rula, ya puedo estar yo jugando con el juego, pues entonces adapto a nivel de tiempo. Pero lo que es la idea conceptual, musical, yo ya puedo empezarlo a hacer con esto. Esto es un juego de Harrow, también conocido de Microsoft. Entonces, esto es un mapa, en el cual ya te estás viendo que es una ciudad trinchada por la guerra y tú eres este toneti de aquí y entonces tienes que dedicarte a matar tíos. ¿Vale? Yo es que soy muy de matar, me mola un montón ahí. Pero hay videojuegos de todo. La suerte es que hay videojuegos de todo. Entonces, otra escena, otro conceptarco o yo para empezar a crear. Entonces, pues esto me da una sensación de que tiene que estar evolución, la música tiene que ser muy... O sea, puede ser electrónica, sinfónica o lo que sea, pero que realmente dé sensación de caos, ¿no? De que hay un desorden aquí. Y entonces te dicen el guión y toda la historia. ¿Vale? Pues conces, para que veáis, conces de miedo. Entonces, cuando yo empiezo... Por ejemplo, a mí me enseñan esto. ¿Vale? Pues me dicen, mira, este va a ser un personaje bastante tosco, muy feo, se dedica a cocinar para los vampiros, o sea, que hace salchichas humanos y todo ese rollo. ¿Vale? Que es toda esta historia de aquí, todo esto es de carne humana y tal. ¿Vale? Pues entonces, ¿veis? Lo que os digo de los efectos de color. Primero el proceso es así, el videojuego es muy así siempre y luego la parte de postproducción es cuando ya le meten toda la parte de luz. Si veis cómo cambia el Radiosity, aquí se... A ver, aquí llegamos un videojuego, ¿vale? Pero en el cine, que ahora pasa mucho, pues fliparíais, pues lo juro de verdad que fliparíais. ¿Habéis visto alguna vez un render de antes y después del Radiosity? Bueno, pues Transformers, Superman... Vosotros veis el proceso antes del render y dices, esto no se lo cree ni mi abuela que está cortada. O sea, que es algo súper cutre, os lo juro, pero cutre a no parir más. Pero, ¿qué pasa? Que la tecnología de Radiosity es tan avanzada que cuando pasan en las render fans, que son las salas de renderizado, empiezan a hacer todo el cálculo de luz y de texturas y luego es cuando ves Superman o ves esta película o no solo ya de cinefición, ya películas incluso de amor ya tienen escenas en 3D que flipas, o sea, de edificios y cosas que ni dirías que ya son reales. Entonces, todo eso es después del render. O sea, después de que ha sido el render es cuando realmente es lo que era cutre a ser hiperrealista. Y simplemente todo es cálculo matemático, ordenadores y tal. ¿Vale? Pues esto sería sin renderizar y aquí ya sería renderizar, esto ya sería dentro del juego. ¿Vale? Que ya, que ya te lo digo, la luz, ya se calcula la luz del fuego, la luz de las antorchas y todo eso. Sí, bueno, en este caso porque son, no es el NGIC pero para que os hagáis una idea de lo que realmente es. O sea, fíjate, son capas. ¿Vale? Todo lo que es el proceso que os he dicho antes. ¡Pim! Pero que está bien que piensen, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues cuando me enseñan esto yo tengo que hacer la música. Entonces, pues me imagino, no la voy a poner entera porque si no sería algo de burrido. Se coloca el bicho que se vea el contraste. ¡Aplausos! 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 Aquí yo jugando, super tosco, super grande, hace el juego muy lento, pues la música tiene que ser muy oscura. Entonces, ya lo primero en maqueta. Primero lo hago en maqueta, es una maqueta con un setup orquestal, es una orquesta virtual, que se parece bastante, pero no igual, porque no es lo mismo, aunque estén grabados los samples de violines reales y de todos los instrumentos de una orquesta, pero la interpretación es lo que hace mágico la grabación. Pero él, el productor o el director artístico, o el director de proyecto, depende, porque cada uno tiene un papel y en cada empresa de videojuegos sí que decide uno u otro. Entonces, el proceso de cada uno es distinto. Dependiendo si es el director artístico, que suele ser generalmente el director artístico o el director de producción, pues enseña la música en maqueta y entonces cuando la prueban, la acabo, se orquesta y luego se guarda para luego grabar en la orquesta en la fase final del juego. Entonces, el proceso musical es siempre este. En un app que la música es más sencilla, pues es simplemente diseñar el Angry Birds, que todo el mundo lo conoce. Pues al principio cuando juegas, está la melodía. Y entonces, para un app es mucho más sencillo hacer una música, ¿vale? Porque por cuestión de, sobre todo las primeras app, que me parece que eran 24 megas de bajada, la música tenía que ser todos los despistas nomás, porque ocupaba así no toda la memoria. Entonces, ahora me parece que son hasta 200, bueno, ya hay juegos a 500 megas de descarga, con la cual ya empiezan a haber juegos ya un poquito más largos y ya empiezan a haber, pues, juegos tipo Resident Evil y cosas que puedes estar horas y horas jugando y días. Pero los primeros juegos de app que se vieron, había una limitación de megas de descarga. Entonces, la música tenía que ser muy sencillita. O sea, más que todo para un menú y cuatro cositas más. Y los sonidos por los típicos, clic, 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 clic y ya está. O sea, no muy complicado. Entonces, en el triple A, pues, ahí no hay, no hay, no hay limitación. Hay limitación como todo, pero que, por lo menos, puedes hacer... En el que este mañana todo he hecho casi 500 minutos de música de música sinfónica. O sea, que son como, más o menos, unas tres óperas, ¿sabes? O sea, que había espacio para meter y para grabar con el que está. Entonces, la única diferencia es esa, que para app está siempre limitado. Ahora empieza a no limitar por eso, porque ya los móviles, aparte ya te vienen con 64, 128 y luego puedes meter tarjetas. Pero bueno, estás como ya un poco más abierto. Y entonces, el problema es ese, que al estar limitado tienes que hacer poca música para las app. Es la única diferencia. Pero la música, he hecho música para videojuegos de app con sinfónica, ¿vale? O sea, depende del cliente y del presupuesto. Pero, más reducida. Entonces, vas mandando lo que son las maquetas, en el proceso, cuando es una cinemática, como en este caso... ¿Vale? Te enseñan esto. Te enseñan esto. Te empiezas a componer. ¿Vale? Esto ya es gameplay. Esto ya es juego real. Todo esto. ¿Vale? Si os fijáis, de aquí a aquí, cambian algunas cosas, pero es como muy igual, ¿sabes? Para eso sirven los conceptos. Y luego, en la cinemática, pues entonces me dicen, bueno, pues ya tenemos una cinemática hecha... Gracias. Y luego, ya tenemos una cinemática hecha de información, y luego a la cinemática hecha. Y luego, además, está aquí. Y luego, acá y tenemos qué es lo que me dicen, Señor. Y luego, ya tenemos lo que dicen que hace mucho. Y luego, ya tenemos que ver cómo voy a hablar la misma más. Y luego, ya tenemos que ver qué. Y luego, ya tenemos que ver, no. Y luego, ya tenemos que ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Thank you for returning my heart, good sir. How long has it been? Never mind. Your face seems oddly familiar. Oh, you must forgive me. I'm just a little confused, you see. I suppose my memory will return in time. Your memories are of no interest to me, Toyling. I'm looking for the mirror of fate. The mirror of fate. If I'm not mistaken, the mirror was broken many years ago. Yes, now I remember. It was when the Lord of Darkness was defeated by his own son. The castle came down, and the mirror broke. I vaguely recollect seeing it amongst the ruins. Ha! Wait! I found a fragment, and I kept it. Now I remember! Oh, what's happening? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Pues mi trabajo es este. Es que esto sea real. Que te lo acabes de creer. O sea, esto sin sonido no es nada. O sea, veis Toy Story, veis quién ha entrenado a tu dragón, sin sonido, y no te lo crees. No te crees al personaje, no te crees al dragón, no te crees nada. Entonces, mi trabajo es que lo que es artificial acaba siendo creíble. Pues, bueno, a los de los actores, ¿no? Pero me refiero, mi trabajo es meterle sonido a algo irreal. ¿Vale? Entonces, esto no tendría sentido. Una película de animación, ni Star Wars. Mira que Star Wars para mí es lo máximo. Las primeras, ¿eh? Las últimas, con el Charles Jarvis, que me dan una galleta. ¿No? ¡Milla! ¿Vale? Pero es lo que hace real. Incluso os digo una cosa, ¿eh? Si vosotros habéis visto algún montaje de una película de ficción... La película de ficción es una película real con actores. ¿Lo habéis visto alguna vez? No habéis visto ningún montaje. Bueno, pues, solo se oyen las voces de los actores. O sea, ¿sabéis el percha que está en el micro y todo el rollo? ¿Vale? Pues, este, lo único que hace es encargarse de grabar. Si hay tres personajes, pues hay tres perchas. Si hay un personaje, pues hay un perchas. Si hay dos, pues hay dos perchas. ¿Vale? Entonces, estos se dedican solo a grabar la voz. Entonces, cuando tú ves un montaje de cine, el primer montaje del director, que es sin nada, de post, pues ni nada, solo oyes la voz de los tíos. Y además, pues uno más alto que el otro, o lo que sea. Entonces, ni se oyen los coches, porque son micro direccionales, que solo tienen, digamos, el micro direccional, pues tiene una envergadura, depende si es omni o no, de coger más o menos distancia del micro. Entonces, los perchas son micro direccionales que van a un focal más o menos de un metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, ese metro cuadrado es lo que habla el actor. Y entonces es lo que pilla el micro. Y va a productos externos, o al disco duro de la cámara, depende de la producción. Entonces, todo lo otro se crea. O sea, los coches, las personas que andan, los tacones de toda la gente, todo eso se crea en postproducción. O sea, que el sonido se... En una película real, de ficción, el sonido se añade. ¿Vale? Porque no se graba todo lo otro. Hombre, imaginaos, que están los perchas, grabando los actores, y se oye un... Yo qué sé... Un mercado y el tajitano diciendo que vende perfume recién robado. ¿No? Eh, eh, eh. Eso se colaría. Entonces, claro, si sube la voz del actor, se subiría la voz del gitano diciendo que tiene perfumes. ¿Vale? Entonces, por eso, tiene que ser súper nítido todo. Y no hay nada más que la voz de los personajes. Entonces, la música, los efectos de sonido, los FX, el foley, y todo, se hace para que lo que vea sea real. Muchas veces, muchos montajes de cine, algunas... Bueno, he hecho alguna vez que he trabajado, y además, directores de cine americanos, han confesado que en el montaje final, han tenido la suerte de la música de los FX, porque el montaje les parecía un horror. Y luego, con la música, y los efectos, y todo bien puesto y bien colocado, hace que los cambios y tal, realmente te los creas. Entonces, todo el mundo, todos los directores, los lo juro, están cagados, están un poco así como... Hasta que no ven la parte de la música y todo metido. Por eso es muy importante, y el videojuego, por eso nos aprecian tanto, y en animación. O sea, cuando estoy hablando de los productores, era de productores de ficción. Pero en el mundo de la animación, también nos respeta mucho el tema del sonido, porque es lo que hace que te lo creas todo, aparte de la interpretación de los actores. Entonces, mi trabajo es ese, es hacer real algo que es irreal. Que cuando ves a un personaje que se cae y se hace daño, pues que acabéis llorando. Y es por todo eso, pero si son texturas, es un render, o sea, pero el sonido es lo que hace que te lo puedas creer. ¿Vale? Luego, dentro del videojuego, pues por ejemplo, le tengo un record Guinness, no es de sobrepeso, es que hice la ventaja de, por ejemplo, el Castelvania tenía 36 millones de presupuesto de dólares. Entonces, con un presupuesto así, realmente puedes hacer cosas muy interesantes. Le hablé de grabar un record Guinness, dijeron que sí, porque, pues eso, tan como tienen ese dinero, hay que gastarlo. ¿Vale? Y entonces, pues la posibilidad de poder decir animaladas y que te las apoyen, pues eso es súper gratificante. Entonces les dije que la única manera de poder hacer un premio Guinness era grabando con la hostia de músicos. Y bueno, la última grabación que se hizo fueron 200 músicos para una orquesta, pero no era para una grabación audiovisual, sino simplemente se apuntaron un montón de alumnos y profesores y tocaron una obra. Y entonces, la primera grabación fue esta. Entonces, junté 237 músicos, de la formación la orquesta generalmente son 60-70, ¿vale? Entonces casi triplicamos, bueno, mucho, tomamos un poquito más. Y lo que hacíamos, porque luego aparte se grababa el core y eso. Entonces, el proceso era grabar con el máximo de músicos para tener el premio Guinness y luego, pues hacer una nota de presente nacional y que todas las televisiones que estuvieran interesadas posicionaran el reportaje. aquí están las fotos. Aquí están las fotos. Vale, yo sabía toda la orquesta. ¿Cuántos micros había? Uf, un montón, me tenía nada de multipistas, pero bueno, todo lo que ves aquí, los palos. Entonces, estos son palos de micro, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto de aquí, aquí detrás. Entonces, bueno, pues es un poco el proceso. ¿Qué es la ventaja? O sea, cuando formas parte de un equipo y creas ideas, luego la pasta depende del presupuesto. los triple A sí que tiene esa ventaja, que puedes hacer animaladas, pero para un APT también puedes hacer animaladas, o sea, que si tú tienes ganas de hacer cosas y lo que sea, pues lo propones y ya está. Entonces, grabado todo el proceso. Bueno, esto sin nada y luego pues tengo un vídeo. el sonido desde el micro de cámara. el final ya grabado con esclavo y todo sería a ver, no tiene... se ha parado. se ha parado. No, sí, no ha bajado el volumen del general, pero no de pico. Hacer un Guinness no tiene ningún secreto. O sea, parece algo complicado, pero no lo es. O sea, sí que hay mucho marcelero y rollo de notarios y toda la historia, pero no lo es. ¿Por qué? El mundo clásico, yo, como he estudiado música electrónica y luego he hecho cosas autodidactas y luego he estudiado en música sinfónica. La música sinfónica es un problema, ¿verdad? Por fortes se está abriendo la mentalidad. La música clásica es como muy cerrada. El conservatorio es como no se puede hacer esto, ¿por qué no se puede hacer? Porque no se puede, porque Bach no lo hacía. Entonces, si Bach no lo hace, no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, no, te limitan. O sea, a nivel musical, el conservatorio limita a pobollón. Entonces, oh, una formación de 200 músicos. O sea, es como la inquisición de la música, el conservatorio. Entonces, te enseñan el modelo de técnicas y te enseñan muchas cosas, pero te limitan porque les dan horror hacer cosas las dudas. O sea, les da pánico. Otro gran problema es que muchos de los profesores que están en conservatorio son alumnos que se acaban de graduar y justo entran en oposiciones y ya son profesores. O sea, ¿cómo puede ser profesor de composición si no has compuesto nada? Has que aprobar las oposiciones. ¿Ya? Pero has aprobado algo teórico, no algo práctico. O sea, ¿cómo puedes dar clases de composición que has compuesto tú? Es que bueno, claro, yo estoy estudiando todo el contrapunto y sabiendo... Entonces, ese es el gran problema. Os lo juro, o sea, y no estoy ni a favor ni en contra. Yo digo que las reglas están para que todo el mundo las siga, pero hay que romperlas de vez en cuando, porque si no, como seres humanos, no evolucionamos. O sea, imaginaos la edad media. El problema con la inquisición de Héctor Royles es porque todo estaba prohibido y toda esta historia. Entonces, lo prohibido mola, entre comillas, pero hay que probar. Entonces, además, gané muchas apuestas de comida. O sea, aposté con casi todos los profesores que fueron míos y que ganaba con la gente que esto lo voy a hacer. Hoy va a salir más, va a salir. Una cena. Venga, va. Y gané. Y os lo juro, las tengo todas apuntadas y algunas de ellas me van a salir. Y entonces, porque el problema es, vale, yo grabo con todos estos músicos, ah, gracias. Gracias. Yo grabo con todos estos músicos y entonces, sí, tengo una voz potente, ¿eh? Que podría... Yo grabo con todos estos músicos, pero si sale mal, como tengo 237, si sale mal, lo único que perdíamos era el dinero de haber convocado a todos los otros, ¿vale? Pero si salía bien, teníamos toda la grabación, pero si salía mal, pues decíamos que se quedaran 70, que era la formación de toda la vida y nosotros que se fueran a su casa. O sea, era lo único que perdíamos, ¿sabéis? O sea, el riesgo era mínimo. Entonces, pues grabamos con todos ellos. Entonces, sonó bien. O sea, la gente decía que se iba a haber desincronía, que iba a sonar mal, que iban a haber armonías que no se iban a oír y entonces fue todo lo contrario. O sea, las armonías se sumaron, por la cual, armónicamente, esto se nota con auriculares o con un buen equipo de música. Las armonías llenan mucho más todo lo que son los armónicos y tal que hacen como un partido de fútbol, ¿no? O sea, si hacemos todo ¡eh, eh, eh! animáis a Messi o a Ronaldo o a quien queráis, ¡eh, eh, eh! Pues, con más sumamos, si hacemos ¡eh! al final, acabas oyendo el ¡eh, eh! de 10.000 personas pero con una armonía enorme. Entonces, esa era mi teoría, digo, sonará bien. Porque si los músicos son buenos, claro, toca... Hombre, no necesitaré hacer... porque cada uno tiene su rapidez, pero cosas relativamente sencillas y que las pueden tocar bien, si los músicos son buenos, tocarían bien. Entonces, al final, pues salió todo bien. O sea, pues ahora, últimamente ya está gente que ya está grabando con 150, con 200 músicos porque armónicamente ya mola un montón. Entonces, si rompéis eso, las reglas un poquito para probar, porque hay que probar, hay que experimentar, si no, no se evoluciona. Entonces, bueno, pues es la forma de poder hacer cosas dentro del mundo del videojuego. Os voy a poner un video luego, también, rápido, que explica el productor de Konami cómo se decidieron por mí. Y el proceso de haciendo es cómo se graba con una orquesta en un estudio. O sea, Javier Roland está considerando el mejor estudio del mundo. Aquí es donde van a grabar artistas como Madonna y gente así. Este es el Sinfónico, luego tienen estudios de pop y rock y los Beatles que conocemos el canal aquí. El música en Castlevania es un aspecto muy importante del juego. En los antiguos 8-bit días, la música fue una función que todos realmente adivinaron. Nosotros queríamos hacer algo diferente, pero queríamos mantener la calidad de la música que hemos visto en los primeros games. Nosotros decidimos tomar la ruta de un arqueceral arraigamiento usando arqueceral musica más akin a un Hollywood blockbuster que la música más jazz o keyboard orientada. Pero, no, todavía nos sentimos que queremos tener la flavor de Castlevania en el lugar. Muchas cosas que hemos visto en Castlevania antes están ahí dentro de nuevo música. Hemos decidido tener muy grandes orchestras, muy grandes choirs, y con un gran son. Queremos un gran epic sonido para transmitir la historia de Gabriel y la historia de Draco. Y eso es que nos llevamos con Laws de Shadow 2. Es importante que tengamos la calidad de la música, pero también tenemos grandes, expresivos temas que los jugadores pueden reattachar a que asocian con el mundo y con el personaje. Lo que hacemos es que enviamos Oscar historiales, el juego y el cutscenes y whole sequences para score. Hemos trabajado muy closely con él. Es muy importante que haya total acceso al juego. Sin eso, no creo que un compositor puede realmente llegar al corazón y la soul de la game. ¿Qué es que oscar escuché? Enric McChristine He fue recomendado por Enric porque he hizo games para McChristine antes como Scrapland y Jericho. Hemos otros composers y consideramos otros composers pero Oscar entendemos lo que tratamos de la historia de Dracula y entendemos que era tragic y epic y su musical que se fue muy basado y sentimos la emoción de la historia de escuchar a sus ideas iniciales musicales. Y en ese momento decidí que Oscar es el hombre del trabajo. Estoy muy contento porque Oscar es muy colaborativo. He often tiene muy buenas ideas sobre cómo hacer un escenario mejor. Porque la música es el core emocional de algunas de las cosas que vemos en Castlevania. Es un poco el profesor. Por eso Castlevania ganó muchos premios internacionales de música y tal. Yo soy ganador. Incluso jugaba ligas del Counter Strike. ¿Alguno ha jugado el Counter Strike? Me tiene unas cholas yo que... Entonces, jugamos en ligas y he sido jugador. Desde pequeño que me castigaban siempre he estado jugando. Ahora juego por necesidad. Antes era por ocio y vicio. Y ahora por saber qué es lo que hace la competencia y para estar al día a nivel tecnológico. Tengo menos tiempo de jugar. Es una pena. Pero bueno. La ventaja es que cuando me jubile y estoy en el incerso con el frame y los cosas chungas que tenga en la cabeza o tal, pues seguramente me dedicaré a jugar más. Pero la ventaja es que como jugador veía que la música en los juegos era siempre lo mismo. O sea, acción, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de Castlevania, la historia de Castlevania es una historia de amor. O sea, trata de que el tío se carga a todos los monstruos, a fin y a cabo es un mata-mata, pero se carga a todos los monstruos porque quiere conseguir otra vez a su amada. O sea, va a buscar una máscara que puede traer a la vida otra vez a la amada que él mismo ha matado sin saber que la ha matado. Entonces, es una historia trágico-dramática que trata sobre eso. Entonces, el personaje es un pringao. Es un Tonetti que él mismo se carga a su propia esposa y a su hijo, que es lo que más ama. Entonces, hace todo lo posible, lucha con titanes y con monstruos enormes para volverla a salvar, cuando él no sabe que la ha matado él. Entonces, cuando la salva resulta que solo es una aparición, no la puede convertir otra vez en carne y hueso. Entonces, al final del juego, acaba siendo un Tonetti igual. O sea, no es como Mario que te llevas a la princesa y tal, pero acaba súper mal. Entonces, pensé, digo, mira, pues ¿por qué no hacemos en vez de la típica música? ¿Por qué no hacemos una música de personaje? Una música dramática. O sea, que la música sea dramática todo el rato con el personaje. Aunque esté luchando con un titán gigante, que la acción sí que tiene que hacer acción, porque al fin y al cabo tiene que ser un videojuego y, claro, hay como normas que sí que tienes que cumplirlas, ¿no? Pero nos las saltamos que en sitios donde realmente te esperas una música que sea la música del personaje. Y la música era, pues, súper triste, con un violín y unas cuerdas de fondo. Y, entonces, eso es lo que supongo que sorprendió a los jugadores y, sobre todo, a la crítica. Entonces, en el 2010 y en el 2011 gané los premios Infka, que eran los premios en Los Ángeles, que son los Oscars de los videojuegos, que son todos los críticos del mundo del videojuego hacer lo que son los premios. Y, entonces, pues, me lo llevé dos años consecutivos. Y me trinché a Tazpan con el Tron, trinché al Ciber y alguno más. Por lo cual está súper... Por eso yo me dije, vente a Los Ángeles y... ¡Ey! ¡Te ha molado! Y míralo bien. Es que yo he ido a Los Ángeles varias veces y no me gusta nada la ciudad. Está llena de vagabundos, está súper sucia. O sea, hay que ir, porque hay que ir. Pero Hollywood es como de aquí a la rotonda, ¿vale? O sea, el Hollywood Street es de aquí a la rotonda y ya está, que está el Kodak y tal, y todo lo otro es súper chungo. O sea, que... En serio, es como Torremolinos con presupuesto. No, no, de verdad. O sea, no tienen cultura del... Cuando una tienda cierra y abre otra tienda, pues, la decoración y... ¿Cómo se dice? Cuando... No haces una casa nueva, sino que la re... La remodelas. Pues no tienen cultura de remodelación. O sea, cierran una tienda, sacan las cosas, y a lo mejor una es de móviles y la otra es de... Yo qué sé, de ropa, y prácticamente usan lo mismo. O sea, todas las casas... Hasta Beverly Hills... O sea, la roca mola muchísimo más que Beverly Hills. ¡Uy, uy, uy! Beverly Hills... Eso. Pues, es súper cutre. No me moló nada. Nada, nada. O sea, os lo juro. O sea... Y entonces, yo estar en un sitio que no me ha molado nada, me deprimo. O sea, paso. Y en serio, porque el Bush hizo una ley que... que todo el tema de enfermos mentales y todo el rollo dejaba de ser... dejaba de ser... dejaba de ser... dejaba de ser de seguridad social, y entonces la gente que no podía permitirse tener a la gente enferma mentalmente en los sitios, pues nos dejaron sueltos. Y el caos... El... El... ¿No? Porque es así. Y entonces, donde más o menos durante todo el año hace la misma temperatura, es en Los Ángeles. Pues estaba lleno de locos, de balaundos... Y tengo vídeos, que no os los voy a enseñar hoy porque no os sé el tema, pero de vídeos de peña hablando sola delante de los cristales y peleándose. Era todo el rato, era constante. Digo, yo no vengo aquí ni loco que me matan. Y no voy, no voy. Y como de momento tengo suerte y no me falta curro, yo no voy a ir. Eh... Las ocho y media, ya estaba, ¿no? ¡Gracias!